Aquí TV presenta un boletín informativo El gobierno rechazó la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de incluir a República Dominicana en la lista negra por los graves desafíos que enfrenta el Estado Dominicano en materia de discriminación racial Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo Gracias por ver el video